Venimos a visitar y ofrecer los métodos de planificación familiar y pruebas de embarazo. El implante y el dispositivo. Hay unos que no les gusta. Mucha gente les mete miedo que vienen en la cabeza de las criaturas, que vienen pegadas en el cuerpo de las criaturas. Y no, no es cierto. Yo les llamo la atención, les digo, y ya se lo van a poner. Yo opino que también la mujer puede decidir, no solo el hombre. Sí, nosotros les hemos aconsejado. Los aconsejamos de que no tiene que tener a la fuerza el permiso del hombre. Que ellas deben decidir de sus cuerpos, de su persona. Porque hay unas que se quieren llenar de hijos, más las de las colonias. No les gustan los hombres que se inyecten, que se pongan el método de consentivo. No les gusta. Los llevaba yo aquí en Meristop. Y escondido de sus hijas. Que no quieren que no lo sepan los maridos, pues. De vez en cuando vienen chamacas a buscar ampolletas para planificar. Es abrirlo de la organización. Sí, para que más planifique a las personas. A las planificaciones, aconsejarle a las personas. Sí. 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 Sí.